Yo, ¿sabes qué, papá? Ya no tires el dinero. O sea, esto es lo que yo quiero. Y ya nada más se rascaba la cabeza. Y los papás de nosotros, de todo el equipo, también venían. Pero nada más faltaba el mío, ¿no? Entonces, pues yo sentía feo. De hecho, perdimos la final. ¿Y cuáles han sido las veces que has discutido con tu papá? ¿O por qué cosas discuten? ¿O hay alguna pelea? Fíjate que una vez en un estudio de grabación en Monterrey, Nuevo León, y le digo, ¿quieres una cerveza? No, pues para estar en el mismo tono que tú, le dije. Ahí está. Le hablé a uno de sus chavos, me traen una cerveza caliente. Compadre, discúlpame, es que así me las tomo yo por la garganta. ¿Es verdad que tuviste una oportunidad de ser el vocalista de La Rociadora? Ah, fíjate que sí, una oportunidad. Sí. Y era del 19 para el 20, ese año nuevo. Ok. Entonces, de ahí, pues, ahí fue donde conocí el amor a primera vista. Raúl Hernández Juniors. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, eh? Muy bien, gracias, contento de estar aquí en el podcast, listo para platicar, o decir lo que me quieras preguntar. Sí, claro, te vamos a ametrallar acá. Estás listo, ¿no? Ya, puestísimos, listos. Bueno, bienvenido a Guadalajara. Sí, ¿vienes seguido a Guadalajara o no? Fíjate que sí, a pesar de que Guadalajara, dicen muchos que es una plaza difícil de entrar en la música, yo creo que nosotros hemos sido agraciados, que hemos estado viniendo constantemente a trabajar en eventos privados, públicos, pues el año pasado estuvimos en las fiestas de octubre, este año ya también estamos en pláticas para ver con qué artista de los que van a encabezar una de estas fiestas nos vamos a tener la oportunidad de abrir un show de ellos, entonces, pues no todos los días, ¿verdad? Pero sí, sí, Guadalajara siempre es importante para nosotros y presente. ¿Pero te gusta venir a Guadalajara? Ah, sí, por supuesto. Pero eres de Monterrey, ¿no? Fíjate que sí, soy nacido y criado en Monterrey, Nuevo León. Mi padre es de Sinaloa, pero le tocó una mujer regiomontana, entonces, pues... ¿Se fue para allá en algún momento? En mi caso yo me apellido de León también, Ramón Hernández de León. Entonces, mi papá da un tigre y mi mamá una leona, pero yo creo que le ganó la leona. ¿Se fue a vivir a Monterrey tu papá o no? Estuvo un tiempo viviendo en Monterrey. Cuando yo tenía como nueve años, me toca pasar por el divorcio de mis padres y yo me quedo en Monterrey con mi mamá, ¿no? Y mi papá se devuelve a vivir a Estados Unidos y actualmente ahorita él ya vive en Culiacán, Sinaloa. ¿Y cómo te está yendo, Raúl, ahora como iniciando tu carrera? ¿No llevas algunos años? ¿Cuántos años llevas? ¿10 años? ¿5 años? Fíjate que como Raúl Hernández Jr. empecé en el 2017 precisamente en este edificio, aquí en el Hard Rock Hotel. Todavía no terminaban de construir el hotel y una convención que se llama DEM. Entonces vinimos aquí por primera vez, era algo nuevo para nosotros porque nunca habíamos estado en un showcase. No sabemos qué era un showcase, para la gente que no sabe, pues al contrario, en vez de que te paguen a veces hasta tienes que dar una aportación para que tú puedas hacer un mini concierto. Te dan tres rolas nada más, tienes que presentar todo lo que tengas y el público súper difícil, ¿no? Porque son puros empresarios que nada más se te cambian, no sé. Ahí sí, sí, sí. Entonces la primera vez que vinimos súper nerviosos, ¿no? Porque... ¿Esa convención fue aquí en el hotel? Precisamente aquí en el hotel. Cuando te tocó presentarte ahí con... A unos metros de esta puerta que tenemos aquí. Aquí fue. Así es. Entonces, este, me acuerdo que bien preocupado porque en 2017 yo me acababa de salir del grupo de mi papá. No teníamos chamba todavía. A eso veníamos a provocarla con ese showcase, ¿no? Los gastos encima, me acuerdo que yo le pedí prestado dinero a mi mamá, me prestó 50 mil pesos mi mamá. Ok. Entonces, en realidad yo ocupaba como 20 para aquí, pero de aquí yo me iba a ir a Puerto Vallarta con mis amigos. Pero eso obviamente no se lo dije a mi mamá, ¿verdad? Y no, pues llegamos, tocamos, sentí que no tuvo el efecto el que buscaba el grupo. Entonces dije, híjole, ¿qué podemos hacer diferente? Porque siento que vinimos hasta Guadalajara pagando gastos, pagando comidas, pagando vuelos, hoteles, etc. Y siento que no nos ayudó, ¿no? Entonces, junto con el equipo de trabajo que teníamos en ese momento, y algunos todavía estamos, saludos para Sergio Gómez. ¿Qué podemos hacer para que valga la pena en realidad el viaje o la inversión que hicimos de venir a Guadalajara por primera vez? No, pues, ahí se nos ocurrió, ¿sabes qué? Yo conozco tal antro que anda como que de moda, vamos a hablarle al encargado, a ver si nos deja hacer un after de esto allá, ¿no? No, pues sí nos dio chanza. Y ahí ya no fueron tres canciones, ahí nos aventamos ya tres horas. Y de ahí para el real, gracias a Dios, la gente empezaron a sonar bastante los teléfonos, un chorro de empresarios que estaban ahí, que los jalamos. Hicimos como un flyer digital por WhatsApp y se empezó a correr la voz en la convención aquí mismo. ¿No saben qué? Al rato vamos a estar en aquel lado para que vayan. Y toda la raza, gracias a Dios, se dio cita. Y pues ahora sí que tocamos hasta que el encargado del antro nos dijo, ya voy a cerrar. Pero a ver, para pasarlo a limpio, vinieron a una convención donde había empresarios, promotores de la música. Así es. Y ustedes tenían, bueno, ustedes y todos los que vinieron, todos los grupos o solistas o artistas o cantantes que vinieron, tenían que pagar para poder mostrarse en esa convención delante de los promotores. Exactamente. Ese es el concepto de lo que pasó. O la intención de que los promotores, si les gustaba tu actuación, ya te iban a empezar a hablar para las ferias que ellos manejan, o los palenques, o eventos privados. ¿Y viene mucha gente, vienen muchos artistas a presentar su música o cómo es eso? Fíjate que por la mayor parte son artistas que son del regional mexicano y en aquella ocasión yo creo que éramos aparte como unos 15. O sea. Entonces no está fácil tampoco. Y aparte que te dan muy corto tiempo. Entonces yo siento que para que en realidad pueda valer la pena un show de tu amigo Raúl Hernández Jr., me tienes que dar de perdido dos horas, ¿no? Claro. Entonces inclusive cuando a mí me invitan o me contratan para abrirle un show a un artista estelar, me dicen, nada más vas a tocar una hora. Claro. Créeme que es también súper difícil tratar de convencer a un público que va llegando a un evento que todavía no empieza a tomar y me estás dando un margen de una hora. Pero bueno, igual en nuestro show siempre tratamos de dar el 110%. Y en esa convención lleno de empresarios, me imagino así como decías, ¿no? Que te están viendo así como que no es lo mismo que estar con público que están todos de fiesta, ¿no? Porque parecía que estaban disecados. ¿Serio, serio? Mamones, mamones. Yo estaba bien preocupado, la verdad. ¿Qué pasó? Y tres canciones nomás. Tres canciones. Y va, y bájense. Bueno, pero estuvo bien que capitalizaron eso con el after show que hicieron después. Fueron otros colegas, me imagino, otros empresarios y ahí estuvo bien. O sea, valió la pena la inversión. No, por supuesto, porque a la vuelta del año yo creo que todavía no pasaban ni ocho, nueve meses cuando yo ya le había devuelto a mi mamá los 50 mil pesos que me prestó. ¿Por qué? Porque se provocó agenda de trabajo. Sí, sí, sí. Y hasta la fecha, gracias a Dios, es raro un fin de semana que no nos toque trabajo. Qué bueno, qué lindo. Bueno, acá invertiste 20 y en Vallarta invertiste los otros 30. Ah, sí, porque... Estuvo bien ahí, ¿o no? Saludos, mamá. ¿Estabas casado en esa época o no? No, todavía no, estaba soltero. Era un viaje de amigos de la secundaria. Raúl, ¿cuándo tomaste conciencia de la magnitud de los Tigres del Norte? ¿Qué edad tenías? O sea, ¿cómo fue darse cuenta del valor artístico, cultural que tenía la agrupación donde estaba tu papá? A los 18 años, que es cuando yo termino... Bueno, no los termino, dejo truncados mis estudios. No terminé la prepa por ya andar de gira. Me salgo, intento suerte en varios proyectos musicales. Y cuando yo mismo ya, en definitiva, me dedicaba a la música al 100%, que ya ni siquiera había escuela. Era música, ya andar de gira, ya andar en grupos, ya andar de aquí para allá. Ya fue cuando yo me di cuenta qué nivel tenía mi padre, sus hermanos, el nombre que acabas de decir, tan importante e imponente. Y vi muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas de que yo no sabía, ¿no? Porque yo estaba, como quien dice, antes de los 18 en modo fan. Y de los 18 en adelante ya me convertí en empresa por mi proyecto y también seguí en modo fan, ¿no? Pero me di cuenta de muchísimas cosas de que, wow, no es fácil y cómo le han hecho ellos por más de décadas para estar ahí, ¿no? Del valor, del valor artístico, como te decía, cultural también, ¿no? Ahí tomaste conciencia plena de lo que significaban los Tigres del Norte. Y fíjate, yo tenía amigos que me decían, oye, salen tus tíos en los libros de la CEP, como cultura mexicana, no me acuerdo en qué grado. Y pues imagínate que pongan a la familia en unos libros escolares, ya como algo cultural, pues sí, es algo muy importante, ¿no? Decías que abandonaste la escuela para dedicarte a la música. ¿En qué momento la abandonaste? ¿Estabas en la prepa? Estaba en la prepa, me faltaba un semestre para terminar, o sea... ¿No terminaste la prepa? Por seis meses no la terminé. ¿Y qué te dijeron? Yo ya no aguantaba y mi papá, no, hijo, entrégame un título, hombre. O sea, ya nos ha costado mucho a tu mamá y a mí tenerte aquí, porque era una buena preparatoria, ¿no? Yo, ¿sabes qué, papá? Ya no tires el dinero. O sea, esto es lo que yo quiero. Y ya nada más se rascaba la cabeza. Ahorita ya no me dice nada, pero los primeros dos años... No le gustaba mucho. No le gustaba para nada la idea. Mi mamá siempre me apoyó, ya siempre fue como que lo que tú quieras para adelante, ¿no? Siempre tuve ese apoyo. Y ahora, pues ya te dieron con más razón, ¿no? Te está yendo bien y dijeron, bueno, pues está bien. O estás arrepentido de no haber terminado... No, para nada. Digo, si me preguntan si me hubiera gustado terminarlo, pues claro, ¿no? Claro que me hubiera encantado. Quizás hasta hace poquito. Dije, híjole, cómo me hubiera gustado terminar la prepa y a lo mejor una carrera en administración de empresas, porque todo eso me hubiera servido aquí en la música, ¿no? Pero bueno, Dios así lo quiso y aquí estamos. Raúl, gran parte de tu vida la pasaste, digo, yo creo que de niño también, un poco más grande también, pero detrás de los escenarios, o sea, backstage, conciertos. Era un estilo de vida bastante particular, ¿no? Sí, fíjate que me tocó vivir ese estilo de vida que mencionas. Y yo no hubiera sabido qué hacer fuera de ese ambiente. O sea, cuando yo estaba en el lapso de estudiar, bueno, después de estudiar, ¿qué sigue? Yo no me veía fuera de la música. Entonces, si uno hubiera sido músico, yo no hubiera sabido qué hacer en mi vida. Entonces, yo creo que se dieron las cosas solitas de manera natural, como que ya estaba destinado a hacer, ¿no? Entonces, a mi manera, a mis tiempos, a mi ritmo, a mi estilo, así se dieron las cosas. Entonces, desde pequeño, salía de vacaciones, yo me iba de gira con mi papá. ¿Tu papá en ese momento estaba con los tigres o no? O sea, se había salido. No, mi papá le toca, justo cuando yo nazco, él se sale de los tigres. Ah, fue como en el 97. Ah, pues estás chavo, ese es el tema. Ah, 1997. Pero bueno, con tu papá te ibas de gira entonces, a todos lados. Sí, todavía tenía él su autobús, yo me subía. Sí. En varias ocasiones, lo que me han contado él, de que yo faltaba al kinder a veces, porque no me quería bajar del autobús o inclusive en el aeropuerto, él me compraba otro boleto y me llevaba con él y allá estando en la gira me compraba ropa y pues toda la gente de su staff me cuidaba a mí. Entonces, yo ya lo traía. Ya lo traías en las ángeles. Sí, yo ya quería andar en... El argüende ahí. Exactamente. ¿Cuáles son tus recuerdos primigenios de la música? Eras muy niño y, pues, ¿qué te acuerdas de los primeros instrumentos? ¿Qué recuerdas de tu casa en ese momento, no? Fíjate que me acuerdo mucho que había siempre un bajo sexto, como en un pedestal, un bajo sexto, pues es como una guitarra, ¿no? Sí. Es el que trae, o sea, doce cuerdas. El de doce cuerdas, exactamente. Entonces, siempre yo me acuerdo que veía ese instrumento, pero no sé por qué a mí no me llamó nunca la atención el instrumento que mi papá tocaba. Aparte de yo ser bien fan de mi papá, yo siempre idolatré mucho a mi tío Eduardo Hernández, que es el que toca el acordeón, saxofón, bajo sexto. Y mi primer instrumento que a mí me nació a tocar fue el acordeón, pero lo hice por mi tío Eduardo. Entonces, yo siempre admiraba todas sus canciones, como cantaba unos tondos altísimos, canciones como Golpes en el corazón y muchas, ¿no? Entonces, yo adopté el acordeón y al tiempo aprendí a tocar al bajo sexto. Entonces, tuve, por así decirlo, esos grandes dos maestros, porque tuve la dicha y la fortuna de convivir con ambos. Fue con los más cercanos que estuve. Y mi tío me enseñó mucho el acordeón, lo que es musical, notas, etcétera, ¿no? ¿De chiquito te enseñaba? Sí. Cuando lo veía, porque eso es... Una vez cuando yo estaba en el autobús de los Tigres, ellos siempre tienen un acordeón ahí como para calentar, ¿no? Antes del show. Y estaba yo tocando el acordeón de mi tío Jorge. Y estaba intentando sacar de esa canción que te mencioné, Golpes en el corazón. Y llega mi tío y me dice, ¿te la quieres aprender? Le dije, no, pues sí. Entonces, ya me la empezó a enseñar y todo. Y en ese ratito me la aprendí. Y hasta la fecha la toco igualita como él me la enseñó. No te puedo creer. Qué increíble, ¿no? Sí, la verdad, sí. Increíble. Y oye, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con el bajo sexto o con el acordeón, cuando estás arriba del escenario en vivo? Fíjate que con el acordeón, pero sí extraño mucho el bajo sexto. A veces quisiera poder interpretar una o dos canciones con ese aparato. Pero bueno, ya la gente me ubica con el acordeón. No me puedo cambiar. Siempre que te veo en fotos o algo, estás con el acordeón. Exactamente. Nunca te veo con bajo sexto. Pero a veces sí lo tocas. En la casa. En la casa. Ahora yo también tengo el mío en la esquina, en la sala de la casa que es tu casa. Gracias. Y me pongo a echar canciones. ¿Y recuerdas cuando, bueno, de niño me imagino que cantabas mucho con tu papá? O sea, y se ponían a divertirse, digamos, en la casa cantando. ¿Eso sí recuerdas? Sí, cantábamos mucho una canción que grabó cuando se hizo solista que se llama Ya No. Entonces esa canción me acuerdo que era como que la favorita mía. Siempre que llegaba la cantábamos juntos. ¿Todavía la cantas o no? Y ahora se revive el momento con mi hijo, pero con una de las canciones mías. De hecho, acabo de subir un video hace poquito. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Dos. Está chiquitín. Tiene dos años y hay una canción que yo acabo de sacar en mi disco más reciente. Y la canción se llama Tu corazón. Y él agarra un acordeón de juguete y yo estoy tocando el bajo sexto en la sala de la casa. Se lo recomiendo. Se repite la historia entonces. Y durante, bueno, me imagino durante tu niñez que tu padre salía de gira, pues alguna vez te llevaría o no cuando andabas, pero me imagino que lo verías poco de alguna u otra manera. O sea, ¿te hizo falta en ese sentido la vida de un artista? Por ese lado sí es un poco complicada y sacrificada, ¿no? Porque hay tiempos que deja de compartir con la familia. ¿A ti te hizo mucha falta la figura paterna con una presencia continua en tu casa? Fíjate que me pesó muchísimo. En lo particular, en un torneo de fútbol. Que yo me acuerdo que estábamos en el equipo de fútbol. En mi caso, pues yo era el capitán. Y nos hablaron de un torneo que se llamaba Asomex. Que había que ir de Monterrey a la Ciudad de México. Y venían de otros estados de la República a competir, ¿no? Entonces me acuerdo que todo el equipo viajó. Todos viajamos juntos en avión. Y los papás de nosotros, de todo el equipo, también venían. Pero nada más faltaba el mío, ¿no? Entonces, pues yo sentía feo. De hecho, perdimos la final en esa ocasión. Entonces, cuando la perdemos, todos los padres consolando a sus hijos porque perdimos. Porque empezamos a llorar mucho después de haber perdido esa final. Que era nuestro primer torneo fuera. Entonces, faltaba el mío. Yo volteaba las gradas y no estaba el mío. Entonces, ahí sí fue cuando llegué a sentir más gacho. También me tocó en una que otra graduación. Pues de hecho, creo que casi todas se las perdió. Todas las graduaciones. Y cumpleaños también, ¿no? Entonces, pero donde más, más me marcó fue la que te acabo de contar del torneo. Te termina afectando, ¿no? La ausencia del padre en esos momentos especiales. Sí. Y ahora uno que está de este lado, que le toca vivirlo, pues tratamos de siempre estar lo más posible con la familia, ¿no? Pero bueno, también, de cierta manera, mi padre y yo acabamos de grabar un dueto hace unos meses. Una canción que se llama Una Horita No Más. Que la canción habla de que un hijo le reclama al padre sus ausencias. El papá le dice que es porque se la pasa trabajando. Y al final de la canción le dice el hijo, estoy juntando unos pesos para comprarte una hora de tu tiempo. Entonces, de cierta manera la grabamos porque nos cae como anillo al dedo esa rola, ¿no? Por lo que ya te comenté. ¿Y qué es lo que provoca esa canción? Que haya agenda de trabajo, que los empresarios nos vean juntos y, hey, los quiero a los dos. Entonces, el público también quiere ver un show de padre e hijo juntos. Y ahora estamos juntos en un hotel, en un aeropuerto, en un escenario. Entonces, como que estamos recuperando, ¿no? De cierta manera. Hasta va a llegar un momento que vas a decir, ya, ya tú. Sí, ya. No, es broma, broma. Tú, tú primero, voy yo primero al podcast y luego tú juntos, no. O sea, danos. No, no. Bueno, siempre todos te preguntan por tu papá. ¿Y tu mamá, Raúl? Fíjate que, pues, mi mamá a un tiempo fue padre y madre, ¿no? Entonces, con ella yo estoy súper agradecido. Lo primero que hice cuando a mí me empezó a ir bien, la apoyé en todo lo que pude, le regalé un carro. Y con mi mamá, pues, no platico todos los días porque sabe que ando acá afuera y ella también tiene muchas actividades. Pero cuando llego a casa, ahorita actualmente estoy viviendo con ella, mi familia también, en lo que terminó mi otra casa, que va a ser también tu casa. O sea, que tu hijo está con su abuela. Sí, de hecho, hoy le tocó llevarlo al kinder, al summer camp. Ah, está bien, está bien. Y ella te apoyó, bueno, me decías que ella sí te apoyó desde un principio. Todo el tiempo ha estado su apoyo. Sí. Todo el tiempo. Pero ni le preguntaba a mí, o sea, su opinión. O sea, aunque ella pensara si fuera bueno o malo, como quiera me apoyaba porque al final ella me decía lo que tú quieras. O sea, yo aunque no me guste o me guste, no se trata de eso, sino es lo que te guste a ti, hijo. Entonces, lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. ¿Y se siguen tratando con tu papá? Fíjate que sí, tienen buena comunicación. Todavía platican, ya no como antes, porque antes pues había más necesidad de hablar por temas escolares. Sí, los niños. Exactamente. ¿Tienes hermanos? Tengo medios hermanos. De mi mamá soy hijo único, pero de mi papá tengo cuatro, cinco, cinco medias hermanas. Tu papá debe tener un hermano. Otro hermano. ¿Cuántos? Somos siete. Dice, es que mi hijo, en mis tiempos no había eso del condón y eso no se usaba. Así que el viejón siguió de fiesta. Se dejó caer. Qué barro. Yo fui el último de sus hijos. ¿Ah, sí? Y el único que se dedicó a la música. Ah, bueno, bueno. ¿Y te tratas con tus medios hermanos o sí? Sí, fíjate que nos la llevamos muy bien. Que nos llevaban bien. Lamentablemente, la última vez que nos vimos fue en el funeral de mi abuela, pero deberíamos de procurarnos más seguido, no solo en ese tipo de momentos juntarnos. Yo creo que eso nos ha hecho falta como hermanos, porque también ha sido uno de los deseos de mi padre que todos sus hijos se lleven bien, pero siento que sí nos hace un poco más de convivencia. Mis hermanas, algunas son doctoras, otras trabajan en casa. Mi hermano es mecánico de aviones en Oklahoma. Y pues a mí me toca andar de gira, ¿no? Entonces a veces las agendas no coinciden mucho, pero sí estoy consciente que nos ha hecho falta más convivencia. Y a tu abuela la conociste entonces, ¿sí? Sí, fíjate que sí. Todas las vacaciones en que yo tomaba para irme con mi padre de gira, siempre agarrábamos primero para Mexicali, ¿no? Porque ahí era donde vivía mi abuela. ¿Qué recuerdas de tu abuela? Porque tu abuela era una figura, o sea. Me acuerdo que, bueno, la más reciente hubo un tiempo que yo trabajé en varios proyectos, ¿no? Y me hacen una invitación y todo el show para estar en varias agrupaciones, pero también en mis tiempos libres me hablaba mi tío Eduardo para irlos a visitar a California. Entonces yo me iba de vacaciones también a San José, acá se emitió Eduardo, y me acuerdo que, pues no sé, me daban un permiso por tres meses para estar allá, y yo me quedaba casi dos o tres meses, ¿no? Lo que duraba el permiso dentro de la regla. Y yo no me acostumbraba a la comida americana. De hecho, tuve un problema de acné a los 18 años por eso, ¿no? Porque comía mucha comida en la calle, gracias. Y luego en Estados Unidos como que me hizo mayor ese efecto. Entonces, hay una semana que llega mi abuela Consuelo y empieza a preparar pura comida mexicana, que hizo tamales, hizo el pozole, el menudo blanco, perdón, sí, el menudo blanco como lo hacen en Sinaloa. Y no, yo me acuerdo que yo la acompañaba al mercado, que era el Safeway, que es como un Walmart, ¿verdad? Y ya regresábamos y nos preparaba toda la comida allá con todo el sazón y, no, pues encantados, ¿no? Hasta queríamos ya que no se fuera para que nos siguiera cocinando. Qué increíble de tu abuela. Y, perdón la ignorancia, pero ¿a tu abuelo sí lo conociste o habías fallecido? No, fíjate que mi abuelo Eduardo no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Falleció antes de...? De que yo naciera. Ah, claro que sí, ya. ¿Y con tus primos son un chingo de primos o no? Ah, sí. Ahí ya ni recuerdas ni los ubicas. Hay otra que me acordé de mi abuela, que una vez en un año nuevo juntamos una bola de cohetes, yo les junté la mecha y los metí a su buzón. Y exploté su buzón y salían, plebes, cabrones, y que la chingada. Todavía me acuerdo de esa también. Y de los primos, fíjate que, pues también precisamente una vez que le dieron a mis tíos y a mi padre un reconocimiento ahí en el Paseo de la Fama de las Estrellas en Hollywood, me acuerdo que en el hotel contrataron dos autobuses completos, charters, para pura familia. Para todos los... Porque todo mundo nos vimos en Los Ángeles y fuimos a ver la estrella, ¿no? La estrella que le habían dado a los tigres del norte. Y me acuerdo que sí, ahí saludé un montón de primos que no tenía el gusto de conocer. Tengo, tengo, ¿cómo se llama? Nietos y tíos que son menores que yo. Tengo tíos que son menores que yo. Entonces, es bastante familia, pero yo creo que sí tengo el gusto de convivir con la mayoría. Aparte que a algunos también les gusta la música. En el caso de los hijos de mi tío Hernán, mis primos Hernán, Giovanni y Raúl, también se dedican a la música y con ellos estamos un poco más en contacto porque a veces compartimos ideas de la música. Tenías al principio un grupo, ¿no? Donde tocaban en cumpleaños de 15. Eso, ¿así empezaste más o menos con ese grupo? Sí, se llamaba Los Hernández de Nuevo León el grupo. Los Hernández de Nuevo León. Obviamente le pusieron así por mí, ¿no? Por mi apellido. Y estábamos ahí en Monterrey. Y trabajábamos mucho en una cantina que se llama Pilos Bar, que es muy icónica de allá. En Monterrey. En Monterrey. Entonces, ahí fue donde el dueño de la cantina nos dio la oportunidad por empezar a tocar por primera vez. Nos dio la patadita de la buena suerte. Y tocábamos en 15 años, en fiestas, en bares, en antros. Y nos daban, pues, la hora sí que lo que sea, ¿no? Era, en ese momento, no lo veíamos como negocio. No teníamos responsabilidades, todos solteros, nada que perder, ¿no? Entonces, íbamos por puro gusto, por amor al arte. ¿Y después de eso? Después de eso, pues, ya a los 18, que es cuando, pues, ya yo necesitaba buscar un propósito. Bueno, si ya no voy a estudiar, entonces hay que trabajar, ¿no? Y yo lo veía como que la música me lo iba a dar, ¿no? Ese trabajo. Entonces, también igual soltero, soltero, todo ese tiempo. Ya en el 2017, que es cuando vengo aquí, que se empieza a generar una agenda de trabajo. Empieza a haber formalidad. Ya es cuando se empieza a hacer una oficina, a buscar un manager, una casa de representaciones. Ver en dónde vamos a distribuir la música y todo eso, ¿no? Y, no, pues, ¿qué te puedo decir? Del 2017 para acá ha habido buenas y malas, pero yo creo que son más buenas. ¿Y recuerdas el primer show formal o la primera gira formal junto a tu papá? Ay, sí, sí me acuerdo. Fue en Michoacán. Ok. Yo estaba bien nervioso porque fue el Día del Grito. Entonces, había un montón de gente. Y, aparte, yo tenía que acompañarlo junto con el saxofón. Pero yo no sé tocar con saxofón, o sea, hacer cuerda, la mímica. Entonces, bien nervioso, sude y sude todo el concierto. Pero nada más fue ese único y de ahí en delante ya se me quitó el miedo. O sea, que ese fue el primero, digamos, así. Sí, fue un masivo, había 15 mil personas y yo agarré el acordeón y le tenía que hacer segunda voz y aparte tocar junto con el saxofón. No estaba fácil. No estaba nada fácil. ¿Y tu jefe es exigente ahí en esos momentos? Fíjate que sí, no por ser hijo de él, yo tenía privilegios dentro de su agrupación. Al contrario, yo creo que yo era el que más exigencia tenía, ¿no? Entonces, disciplina, horarios, vestuario, todo. Inclusive, fuera del escenario también era muy estricto. Una vez en una ocasión íbamos a hacer un vuelo largo, de tres, cuatro horas. Y me acuerdo que yo llego de pants y chanclas o tenis cómodos y gorra a un aeropuerto. ¿Qué te pasa? Yo, ¿de qué? Vístete bien. Antes viajar era un privilegio. Cuando yo empecé a viajar, no cualquier persona se subía a un avión y que yo iba en corbata. Ah, no, perdón. Y se me quedó ya así bien. Ibas en pantuflas. Y llama casi. Regañado ya. Y ahora te pones tu saquito y todo. O ya le bajó un poquito y ya te deja. O sigue así tan formal tu jefe. Pues no, todavía sigue con su formalidad, pero yo como quiera ya trato de mitad y mitad. O sea, quizás no de corbata como él en ese entonces, pero trato de ir bien. Sí, ¿y cuáles han sido las veces que has discutido con tu papá? ¿O por qué cosas discuten? ¿O hay alguna pelea? Fíjate que una vez en un estudio de grabación en Monterrey, Nuevo León, estábamos, ni me acuerdo qué es lo que estábamos grabando, pero yo le dije que quería que me diera la oportunidad de dirigirle una grabación, ¿no? Que confiar en mí musicalmente. Y él como que me dijo que no, que yo todavía no sabía. Y yo le decía, pa, es que así ya no se usa o esa canción ya nada que ver. Tienes que modernizarte. Y era esa pelea como que de juventud contra experiencia, ¿no? Entonces, no sé por qué empezamos a discutir sobre la música y una cosa llevó a la otra y terminé reclamándole de cuando se fue a la casa y nos dejó acá en Monterrey a mí y a mi mamá. O sea, nada que ver, ¿no? Yo me fui llorando de ese estudio en aquella ocasión y me fui a la casa y ya ni terminamos la grabación. Y hasta la fecha así se quedó, ya no hicimos nada. ¿De la grabación? De la grabación. ¿Y la charla quedó pendiente? ¿La terminaron bien? ¿Tu papá? Pues ya ni me acuerdo cómo estuvo, pues que hicimos las paces, pero creo que en una gira fue como que ya platicábamos y así. Y como cosa hecha a Drede, pareciera que yo me salgo de su grupo despuesito. Nos peleamos en un estudio, nos vamos de gira a Chiapas. A Drede me pone con él en el cuarto porque yo le decía al manager, no, a mí ponme con el baterista. O con alguien más porque yo no quería, pero tampoco iba a dejar tirada la chamba. Sí. Y él la Drede como que me pone ahí con él y ahí fue cuando yo le digo, ¿sabes qué? Yo ya quiero hacer mi grupo. Y me dice, no, pues tú sabes. Y tú sabes lo que significa ese tú sabes, ¿cómo te lo dicen? No, pues tú sabes. Así como que yo no sabía. Vamos a arreglar solo, ¿no? Yo no sabía si iba a haber apoyo o si no. Entonces dije, híjole, es que si me salgo del grupo de mi papá y yo hago el mío, yo no sé si voy a tener tocadas. O sea, si no, porque quieras o no, ya con mi papá ya estaba en una cierta zona de confort, pues que ya me daba mi dinerito por mis tocadas y ahí tenía yo y con eso la armaba. Yo todavía soltero y todo, ¿no? Entonces, dije, no, hombre, de seguro aunque me salga el grupo, ahí me aliviana con algo si no llego a tener tocadas. O sea, pienso yo, oye, ¿me salgo? No había chamba. Te dejó tirado. Y yo, hombre, se pasó de lanza mi jefe. Un rato te dejó tirado. Sí, como un mes. Bueno, espera. Por eso yo tuve que pedirle dinero a mi mamá para venir aquí al showcase, ¿no? Pero bueno, yo creo que era parte de su estrategia para que... Era la lección, digamos. Yo tuviera hambre, ¿no? Yo tuviera hambre por esto, por la música, por mi proyecto y quizás si no lo hubiera hecho yo no estuviera aquí en este momento. ¿Qué crees que ha sido lo más valioso que has heredado de tu jefe? Pues yo creo que lo que he heredado, lo más valioso, yo creo que pues lo que él me ha inculcado a mí, que es como su disciplina, yo creo su humildad, pues su talento. No sé si está bien que yo lo diga, ¿no? Pero si tengo algo de noción musical es gracias a él. No quiere decir que como él, yo sé que él es un maestro, no me estoy comparando con él ni mucho menos. Pero yo creo que esos tres factores que te acabo de comentar, mi papá hace amigos con la pared. O sea, donde va tiene amigos, a donde va lo quieren muchísimo. Y la neta que yo también quisiera poder adoptar eso, ¿no? De que él en cualquier lugar cabe. Cualquier lugar es bien recibido. Cade bien siempre. Exactamente. Entonces, y aparte trae una plática, te puedes ir manejando con él de aquí a Cancún por carretera y no se le va a acabar la charla nunca. Qué chido, eso está bien, ¿no? Ajá. Es una gran responsabilidad llevar ese apellido por tu papá, por tus tíos. Es como un, hay que hacerle honor a ese apellido, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que pues tener este apellido es como que saber demostrar las tablas, porque la gente siempre espera algo de ti. Y está difícil, ¿no? Porque a veces la gente es como que, sacas una canción y algo inédito, le haces tus cambios musicales y, uh, nada que ver al papá. Eso nunca. Ah, la comparación, sí, la comparación. Entonces luego grabas una canción que, igualita a la de tu papá, ¿no? Hasta un cover de él y, uh, nada que ver, se está copiando, se está colgando de su fama. Sí, sí, sí. Entonces, ya ni sabes a qué lado ir, ¿no? Pero hay que serle fiel a tu proyecto, a lo que tú sientas. Y si en algún momento mi música se llega a escuchar similar a la de mi padre, pues claro, yo pienso que es inevitable porque tengo esa esencia. Es música que llevo escuchando 27 años. No puedo nada más sacármela de la cabeza y no interpretarla en un instrumento, ¿no? Entonces, claro que le estoy echando ganas por hacer mi propio estilo, por hacer mi propio camino, pero tiempo al tiempo, ¿no? Es inevitable y aparte está bien también, o sea, está bueno. Porque no es que estés influenciado por algo realmente súper poderoso, ¿no? Entonces, si la gente espera que yo me suba a ese tren que anda ahorita, una tendencia, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es la música que yo siento. No lo sientes. Entonces, si canto esta música es porque sale desde acá, ¿no? Entonces, yo no trato de ser como alguien ni imitar a alguien. Simplemente, como te digo, es la música que tengo de toda la vida. No me la puedo sacar nada más así de un día para otro. Entonces, poco a poco voy yo haciendo mis gustos, mi esencia, como te digo, mi sello musical. Y gracias a la gente que lo ha ido identificando poco a poco, ¿no? Porque yo siento que ya estamos llegando a ese punto de que ya tocos una canción y, ay, Raúl Hernández. Quizás antes no, hace unos años, pero ahorita ya estamos empezando a hacerlo. Sí, sí, sí. Tu propio sello, digamos. Exactamente. ¿Alguna vez flaqueaste? ¿Tuviste dudas? ¿Alguna vez pensaste que te tenías que dedicar a otra cosa? No, ningún momento. Siempre el objetivo ha estado bien claro. Sí he tenido momentos de desesperación. que me frustro, que de repente me da por, ya no quiero saber nada y tres días quiero estar nada más dormido. No sé por qué, si sea depresión, no sé. Y nada más no quiero estar pensando en música, ando así como que aguitado, pero luego se me quita. O sea, que dudas no. Dudas no. Solamente ese tipo de momentos. Yo creo que has ido encontrando tu propio camino, como tú dices, y tu propia personalidad musical, ¿no? Y poco a poco eso se va a notar cada vez más. Tu propio sonido, además. Sí. Y tienes un disco que se llama Este Soy Yo. Precisamente el disco lleva ese título, porque si tú estabas batallando para encontrar el estilo de tu amigo Raúl Hernández, hablando musicalmente, en el disco de Este Soy Yo, lo puedes encontrar. Exacto. Y por eso el título todo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo va? Y con las colaboraciones, ¿cómo te ha ido? Fíjate que muy bien. Son pocas las que he tenido. Una ha sido con mi padre, la que ya platicamos, y la otra fue con mi amigo Lalo Mora Jr. Ah, con Lalo Mora, sí, sí. Entonces grabamos una canción que se llama El Dorado. Sí, sí, sí. Es un corrido que habla una historia de caballos, ¿no? Entonces, tuvimos la amistad desde hace mucho tiempo, porque los dos somos de allá de Monterrey, Nuevo León. Me dio la oportunidad de grabar conmigo, ¿no? De que, oye, compadre, te quiero invitar. Órale, ya está, nada más que yo ahorita de momento ando, tengo un contrato con una disquera. Él te dijo. No puedo grabar muchas canciones, entonces tiene que ser una, tiene que ser una nomás, pero hay que escogerla bien. Le dije, ok, ¿qué se te ocurre a ti? Le dije, me dice, hay que grabar Amor Prisionero. Una canción que sacó mi papá en 1997, cuando se sale Los Tigres. Detrás de esa puerta de oro hay un amor prisionero. Le dije, puede ser esa, pero hay otra que grabó tu papá, le dije, que también grabaron mis tíos. Se llama El Dorado. Ah, sí, minche corridón, me dice. Es más, pásame el tequila de eso. No, pues ya está. Y esa, bueno. ¿Quieres una cerveza? No, pues para estar en el mismo tono que tú, le dije. Ahí está. Le hablé a uno de sus chavos, me traen una cerveza caliente. Compadre, discúlpame, es que así me las tomo yo, por la garganta. ¿Él te dijo? Sí. Caliente la cerveza. Y yo, pues chingue su madre. Te la tomaste, caliente. Y ahí, un, dos, tres. De un color dorado claro. Y esa rola, no sé, a los pocos meses llegó a los dos, tres millones de reproducciones en YouTube. Y es de las rolas que me piden de ley en los shows. Y que provocó que trabajáramos juntos Lalo Mora Jr. con su grupo, los herederos y nosotros en bastantes fiestas privadas. Estuvimos aquí en Jalisco, estuvimos en Culiacán, en Monterrey, estuvimos en el Domo Care, que es en el Palenque. Entonces, la neta que la rola nos dio chamba, ¿no? Fíjate que te preguntaba también de las colaboraciones porque hay muchos colegas tuyos, muchos artistas que son, que se han vuelto delicados para colaborar. Sí, ¿me entiendes? Entonces, ¿te han negado alguna colaboración? ¿Has querido hacer alguna y te han abierto? Porque a todo el mundo les termina pasando, ¿no? A distintos niveles, pero les termina pasando. Fíjate que yo pienso que para que un dueto, no sé, una colaboración tiene que ser benéfico para ambas partes. Sí. Cuando no la es, pues quizás hay alguien que interviene por uno, ¿no? Pero siempre tratamos de sumar con quien sea, ¿no? Si tratamos de que va a salir algo bueno, de ahí lo vamos a hacer. No te estoy diciendo de que nada, nada más porque él es más famoso que el otro. Con él sí, con el otro no. Sí, tiene que haber un... No, simplemente también que hay una cierta sinergia, como lo dices tú, y que también les funcione a ellos. Sí, a las dos partes. Por eso yo no he hecho tantos duetos, tampoco no quiero como que aprovecharme, porque por ejemplo, en el caso de mi amigo Karim León, que yo he tenido el gusto de trabajar con él en tres ocasiones, me ha dado él la oportunidad de abrirle un show, pero no por eso voy a irle, oye compadre, quiero grabar contigo. ¿Por qué? Porque yo sé que él está en otro nivel en este momento, no es la manera de pedírselo quizás ahorita, que claro que me encantaría, pero quizás si se den las cosas en otro momento, de manera más... Karim lo tiene por leer. Más natural o así, yo tampoco no quería como que nada más llegar y, oh, este güey nada más quiere que... No, más ya. Sí, entonces yo quería primero hacer una amistad, o sea, ver que él viera cómo trabajo, si le gusta lo que yo interpreto arriba de un escenario, y ya quizás después, pues ya me anime yo, pero ya tengo una cierta confianza, ¿no? Estuvo por aquí Karim con nosotros también, no hace tanto, pero es buena onda Karim. Y gran amigo. Sí, gran amigo aparte. ¿Es verdad que tuviste una oportunidad de ser el vocalista de La Arrolladora? Ah, fíjate que sí, una oportunidad. Sí. Yo tengo un tío que era el dueño de un salón muy importante allá en McAllen que se llama Aragón Music Hall, se llama Matías García él. Entonces él siempre traía a Arrolladora y a muchos artistas más allá a su lugar, ¿no? Al Aragón. Entonces cuando yo ando viendo si me salgo del grupo de mi papá o si me hago solista, me dice, hijo, ¿quieres que le hable a los de La Arrolladora o qué? Porque se les acaba de salir el vocalista, se me hace que era cuando apenas Jorge Medina se acaba de salir. Están haciendo audiciones. ¿Qué onda? ¿Nos vamos a Mazatlán? ¿Pero cuál voy a cantar? ¿Y banda? Pues es que yo toda la vida norteño no me veo con banda. Digo, sí me gusta, pero yo no sé ni madre de banda. Vamos, hombre. Digo, ¿cuál? Mira, vamos a decirles que te pongan la de Ramiro Sierra, un corrido de tu papá en banda y vas a ver cómo les van a quedar encantados. No, pues está bueno. Oye, pues ya estábamos en pláticas y todo, pero fue cuando siempre no me animé, no me veía como con banda. Y dijo, ay, güey, no quiero quedar mal con mi tío tampoco, ¿qué hago, verdad? Entonces, él es primo hermano de mi abuela materna, por eso le digo, tío. Y hablé con él y la neta que sí se agüito. Le dije, ¿sabes qué, tío? Es que no me veo con banda, quiero tocar el acordeón, quiero tener mi proyecto. Te agradezco muchísimo la oportunidad que estoy dejando pasar, pero le soy fiel a lo norteño, a mi proyecto, a tocar el acordeón. Y discúlpame. Chingada madre, mijo, ya me hiciste hablar, ya quedé yo como pendejo. Ya lo habías hecho. No me habló como en un año. No, o sea, sí, se enojó en serio. Sí, no. Se emputó. Sí, después hizo un baile en la Plaza de Toros de Cadereyta con Invasores, El Poder del Norte, y me dijo, está bueno, güey, te voy a meter ya, para que veas que no tengo problemas contigo. Áhrale, ya está. Te perdonó, te perdonó. Me perdonó y me dio trabajo. Ya como Raúl Hernández Jr. Yo, nada, muchas gracias, tío. Pero ya quedamos bien, ya nos llevamos a toda madre. ¿Cómo es que se llama el tío? Matías García, que te mando un abrazo grande, tío. Bueno, Raúl, ¿conserva las mismas amistades de cuando eras más chico o cómo es eso? ¿Sabes que por ahí la vida de un talento, de un artista, va transitando por algunos caminos diferentes a los amigos de antes, no? Entonces, por ahí, ¿tú conservas las mismas amistades? Sí, los conservo, pero no todos. Claro. Porque muchos agarraron caminos distintos, muchos amigos de la secundaria, pues, se fueron a vivir a Estados Unidos, otros ya trabajan. Y también por mi trabajo, que es muy difícil coincidir con ellos, ellos todos los fines de semana, pues, se siguen juntando. Van a, unos ya se casaron, yo no he podido ir a las bodas de mis amigos, ni a las despedidas, ni a eso. ¿Por qué? Porque estoy acá, ¿no? De gira, pero cuando puedo, entre semana son mis pedas, ¿no? Porque yo no puedo tomar los fines. Entonces, llegando allá en Monterrey, somos muy dados a una carnita asada, y ahí es donde nos echamos unas cheves y todo. Y, claro, también tengo amigos nuevos que me ha dado la música, que he tenido el gusto de conocer. Y yo creo que mis compañeros, aparte, los con los que llevo tocando desde el 2017, pues, ya no son mis amigos, ya somos familia. Porque convivimos más tiempo a veces nosotros mismos que con nuestras propias familias en casa de tanto tiempo que estamos fuera. O sea que desde el 2017 sigues con tus mismos compañeros. La mayoría. Con la mayoría. La mayoría, sí. ¿Le entras a veces a la composición o no te has animado tanto a componer? Tengo apenas como unas cuatro o cinco canciones ahí en el celular. ¿Pero no las has grabado o nada? No las he grabado, no me he animado, pero quizás antes de que termine el año damos la sorpresa. ¿Algunas te tienes que animar? Pues, déjame ver, déjame ver. Yo creo que sí. ¿Has escrito las letras, le vas a poner música y todo? Sí. De hecho, estaba aquí en Guadalajara una vez. ¿Cuándo te inspiraste? Cuando me inspiré. Sí. Y no me acuerdo por X o por Y. Fue hace poquito, como hace un mes y medio. Me tuve que devolver en un camión de Guadalajara a Monterrey. Hizo como 12 horas. Sí. Y me dio insomnio en el autobús. Y ahí me puse a componer una canción. Entonces, yo ya tenía más o menos el contenido, lo que quería que dijera. Sí. Y faltaba la tonada, pero como todos venían dormidos en el autobús. Podía que... Sí. Entonces, lo que hice es que fui al baño. Me encerré ahí como dos horas y venían las notas de voz haciéndole tonadas las canciones. Pues esa hay que grabar esa. Hay que grabar esa. La primera que grabe tiene que ser esa. Sí. Fíjate que sí, está muy buena. Y luego después... ¿O te sientes un poco inseguro en grabar una canción? No, en realidad no he tenido el tiempo de clavarme, ¿no? Sí, sí, sí. Porque como te digo, gracias a Dios hemos tenido tanto trabajo. Te comentaba ahorita fuera de cámara que empecé en Chiapas. El jueves, el viernes estuve en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El sábado en Boca del Río del Veracruz. El domingo aquí en Guadalajara. Este miércoles ya voy a Baja California. Entonces no he tenido tiempo de entrar al estudio y, a ver, así la vamos a hacer. Sí, sí, sí. Pero hablando de la composición también, fíjate que llegó una prima de mi mujer a la casa de Culiacán y dice, no, pues vengo bien aguitada porque vine de platicar con mi novio y ya no sé si quiero andar con él o no. Entonces no me dice nada él y yo me siento así, así. Y entre su hermano de ella y tu servidor le compusimos una canción ahí mismo en ese momento. ¿Y? Y pues la queremos sacar. Es una que dice, dejemos de hacer tiempo. Al cabo ya murió en el intento. Entonces va a estar interesante. Eso también. Sí. Qué chido. De ideitas nos agarramos ahí cosas. Está bien. ¿Y en los shows en vivo te piden rolas de tu jefe o de los tigres? Sí, fíjate que sí me las piden. Obviamente yo propongo las mías primero. O sea, las primeras, una hora de show, canto todas las canciones que he grabado, quiéreme como te quiero, ni una lágrima más, pero no les digas, 30 cartas, mujer bonita. Y obviamente la raza, eh, la de apenas te fuiste ayer, o la puerta negra. Y pues la neta, que sí, sí las toco, porque pues yo también quiero que complacer al público, ¿no? Que ellos se vayan contentos a casa y no digan como que, ay, qué gacho este güey que le ponemos una rola y no la quiso tocar o así. Te he visto en algún momento cantar Jefe de Jefes también. Sí, también la he cantado. Sí, sí, te he visto. Y también he cantado de muchos grupos, de hecho, quiéreme como te quiero, la que grabé es de Bronco. Ajá. De Lupe Esparza, meto canciones de Marco Antón y Solís en el show y todo. Ahí le vas. Sí. Me echando. Exactamente. A ver, ah, agüita. Muchas gracias. Gracias. Fíjate que entre tantos subgéneros del regional, que hay tantos, ahora hay más todavía, entre tanto trombón ahora, tú sigues firmes con el norteño, ¿no? Sí, fíjate que mi respeto es para cada quien, cada quien está en su derecho de ejecutar la música que quiera, ¿no? ¿No cantarías un tumbado o qué? Pues si me invitan, a lo mejor y sí. Porque algo que sí que hay que reconocer, aunque no sea al 100% de mi agrado, pues es que nos están volteando a ver, ¿no? Ah, sí, claro. Porque están poniendo la música mexicana en un cierto, en las gráficas, por así decirlo. Pero en mi caso, como te digo, yo soy 100% norteño porque nací en Monterrey. Ahí tenía música, aparte de que fue antes de Los Tigres, pues tenía yo música de Invasores de Nuevo León, Cadetes de Linares, Ramón Ayala, Los Cachorros de Juan Villarreal. Entonces, todos los tenía ahí. Esa música era la que yo escuchaba en las calles también, ¿no? Sí, sí. En las cantinas era toda la música. Y es lo que se te da naturalmente, aparte. Y te queda muy bien. Pero bueno, un tumbadito, si se da, podrías hacerlo. De repente. Capaz que te quedaría bien, ¿eh? Sí, pues no, no podemos decir que no. No hay que descartarlo. Porque quién sabe, a lo mejor y sí. Raúl, ¿con cuál de tus tíos te llevas mejor? Con mi tío Eduardo. Con Eduardo, desde chiquito siempre. Con el señor orquesta. Ese sí es el maestro de los maestros. Sí, fíjate que aparte, con sus hijos, que son mis primos, siempre hemos tenido una conexión bien chingona. Entonces, hubo un tiempo que, de hecho, mi primo, hermano Eduardo Hernández Jr. y tu servidor, quisimos hacer un proyecto, ¿no? Él tocaba el bajo sexto, yo el acordeón, yo hacía la primera y la segunda. Y le anduvimos echando ganas un rato. Pero por azar, desde el destino, pues él hizo lo suyo, yo hice lo mío. Ahorita viene mi prima Ariana, que es su hija también, que es cantante ella y aparte es actriz. Entonces, dice que traí ahí la inquietud de hacer algo country, combinado con regional mexicano. Y le dije que yo estoy puesto en lo que yo le pueda ayudar. Se lo dije a ella personalmente, pero aquí se lo digo abiertamente, pues que estoy en toda la disposición. Y a tu mujer, ¿cómo la conociste? Fíjate que la conocí en un año nuevo, una fiesta de año nuevo, que a mí me contrata la familia de ella para ir a tocar en Culiacán, Sinaloa. Ah, tu esposa es de Culiacán. Es de Culiacán. Y era del 19 para el 20, ese año nuevo. Entonces, de ahí, pues, ahí fue donde conocí el amor a primera vista. ¡Ah, cabrón! ¿Por qué te ríes? Seguro que te peleaste anoche y querés que la veas. No, de verdad, de verdad. Así que fuiste, te contrató la familia de ella. Ya, pero que ha abusado, que ha abusado tú también. Fuiste ahí a trabajar y ya anduviste viendo... No, a los meses... Te la robaste. El tío de ella que me contrató me dice, ¡ay, ay, ay! ¿Tú qué haces aquí? ¿Y? No, pues ya se dieron las cosas. Pues ahorita ya tenemos dos hijos. Uno, pues, ya tiene dos años. Y la otra, la mujer viene en camino. Ah, está embarazada. Está embarazada. ¿Es niña? Es niña. Te vas a volver loco, cabrón. Eso me dicen todos. Sí, olvídate. Sí, bueno, yo soy papá de una niña y no, vas a ver, vas a ver. A ver, luego te cuento. Sí, luego te cuento. Bueno, pues estás contento y te apoya esa porque, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Tu carrera, demandante, los tiempos. Ella, bueno, te conoció así, así que no hay otra manera, ¿no? No, y fíjate que te voy a comentar algo súper chingón que mi suegro, este, que en paz descanse, él era músico también. Él era baterista de un grupo que se llama Los Canelos de Durango. Sí. Que también tuvieron mucha fama, tuvieron muchos éxitos. Entonces, ella está acostumbrada totalmente a este estilo de vida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ha sido un factor muy importante para que tengamos una buena química, una buena relación. Porque ella vivió lo mismo con su papá. Pues, sí, sí, sí. Y ya sabe. Y su mamá también. Y la mía también. Sí, sí. Todos se la saben, ¿no? Así es. Y ser padre, ¿cómo te cambió la vida? No, pues, fue una alegría muy bonita. Fue de las mejores cosas del mundo. Y prácticamente ya le estamos echando todas las ganas por ellos, ¿no? Porque... Ya no piensas en ti, ya piensas en tus hijos. Exactamente. Sí. Entonces, ahora tenemos la facilidad de que la tecnología, ¿no? Todos los días videollamada. Yo me platico con ellos antes de dormir. Estoy al pendiente de todo lo que están haciendo. Y todo eso yo no lo tenía con mi papá. Entonces, mi papá se podía imaginar por lo que le contabas. Sí, sí. Por un teléfono y buscar un teléfono y echarle cinco pesos para poder hablar. O sea, era difícil, ¿no? Pero ahorita, pues, gracias a Dios tenemos esa facilidad. Y no te quiero decir que estoy tratando de no hacer los errores que tuvo mi papá, pero sí estoy tratando yo de estar como que no hacer lo que me hicieron, ¿sí me entiendes? Te da miedo de repetir el patrón de tu papá, ¿no? Bueno, ese tipo de herramientas que dices te permiten estar un poco más cerca. Pero de todas maneras, sí tratas de cuidarte en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Porque tan chiquitos tus hijos van a ser... Imagínate si no estás para cuando nazca tu hijo. O sea, no te lo puedes perder, ¿sí me entiendes? Pues voy a tratar de estar porque también yo tengo un compromiso muy grande. Ya valió mal. Ya te decía, ya valió mal. Ya no vas a estar entonces. Pero también, imagínate. ¿Cómo voy a cancelar una presentación? Sí. Si tengo un equipo de trabajo de 20 personas que confían en mí y yo me siento con la responsabilidad de, híjole, es que si los dejo sin chamba o así, entonces... Que no me regañe Sergio, pero yo decirte que yo lo cancelaría y estaría con una seránica. Es de análisis, es de análisis. Digo, depende, ¿verdad? Porque siempre te acomodas, siempre te acomodas. Quizás ahí yo llegue en el primer vuelo o así, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras. Voy a tratar de, claro, superhacer lo más posible, pero como te digo, siento una responsabilidad también con mis compañeros que me han apoyado, que han querido a mí desde el día uno. El público también, pues, no sabe, ¿no? De ese tipo de cosas que uno viene a cambiar. Si tú ya traes el chip de tu familia, de tus tíos, de tu papá, ya no hay manera de hacerte entender que no te puedes perder el nacimiento de tu hija. No te voy a convencer yo ni nadie. Pero bueno, pues, está bien. Sí, es parte del show, ¿no? Quiero aclarar que sí quiero. Sí, sí, ya te comprometí. Porque no vas a decir... Tienes razones, ¿cómo que no vas a estar? Aclarando, aclarando. No, bueno, pues, si hay 100.000 personas esperándote todavía. Exacto. Está bien, el equipo de trabajo y demás, está bien, no, no, se entiende. Sí. ¿Has pasado por algún momento difícil en tu carrera? ¿O cuál ha sido el momento más difícil que pasaste? O quizás no solamente en tu carrera, sino en tu corta vida. La transición de tocar en eventos privados y cambiarte a los públicos es totalmente distinta. Es totalmente distinto tocar en cumpleaños, en 15 años, en boda. A tocar en una feria, en un palenque, abrirle a alguien importante. Entonces, ese cambio, hasta la fecha, nos está costando mucha esa adaptación. ¿Todavía te sigues adaptando? Sí, sí, porque no es el mismo precio, no es el mismo tacto con el cliente. Cambian muchísimas cosas, muchos factores. En vez de, tienes que llegar ahora desde un día o dos antes para supervisar que todo esté bien. Hacerle promoción al evento, hacer campañas anteriormente en redes, ver el tema de boletaje, seguridad, de producción. Entonces, ya hay una infinidad de cosas, ¿no? Pero, claro, a mí me encantan ambos eventos, pero sí, como que estábamos tan acostumbrados a solamente trabajar en eventos privados que no sabíamos ya que era un público. Entonces, ese cambio fue donde nos preocupó y empezamos a hacer un poco más de carrera. Empezar a visitar más lugares, ir a promocionar más, sacar más canciones. Porque creíamos que con un disco ya, era la fórmula del éxito. Y no, tú sabes que ahora la modalidad es, hay que estar consistente siempre. Siempre dicen que recomiendan una canción al mes, cada 15 días. Entonces, ahora estamos a la vanguardia de todo lo que hay en tendencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, recién decías, ¿no? Y tiene que ver con, ¿dónde crees que es más importante el trabajo de un artista hoy? ¿En el estudio? ¿En la oficina? ¿En el escenario? Está cabrón, ¿no? Yo creo que son todas combinadas, pero persistente. O sea, siempre estar de terco. Enfocado. Sí, o sea, que haya una continuidad, una constancia. Porque de nada sirve hacerlo y luego dejarlo de hacer un mes o dos. Sí, sí, sí. Entonces, siento que construir tarda esto. Y destruir. Es verdad. Sí, entonces, tú puedes estar 11 meses en promoción, si quieres, sacando material. Pero con uno que no hagas nada, desmoronas todo lo que ya hiciste. Entonces, yo creo que eso es lo que más nos ha costado y lo más difícil. Y los tiempos, ajustarnos a los tiempos. Ya ves la agenda que te platiqué hace rato. Tenemos que a veces hasta dejar de trabajar forzorzamente para poder entrar a grabar al estudio y poder hacerle un video a la canción. Porque no todo es trabajo, porque después creemos que luego se va a minorar la chamba si no seguimos sacando material. O vamos a volver a creer en lo de la privada, ¿no? Sí, sí, sí. Si eres, bueno, te hemos visto siempre en internet, en fotos, televisión, etc. Siempre te vemos muy bien vestido. Eres un artista que cuida mucho tu imagen. Gracias. Y siempre estás así vestido muy formal, ¿no? Gracias. Bueno, por culpa de mi papá, por lo que ya te comenté hace rato. Sí, sí. Las regañadotas que me daba. Pero no, ya ahora ya me gusta a mí también vestirme así. Porque ya, de la otra manera, ya no me siento cómodo. ¿Es parte de tu personalidad ya? Yo creo que sí. Eres el que mejor vestido ha venido a este lugar. No, que no se enoje en lo demás. Pero eres el que mejor vestido ha venido aquí. No, muchas gracias. Bien formalito. Gracias, sí. Te faltan un chingo de cadenas. Dijo un amigo, nomás los perros usan cadenas. No, se va. Es broma, es broma. Era broma, obviamente. Por eso dije que dijo un amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también tengo aquí una pulserita. Ahí tienes tu pulserita. Sí, esta me la regalaron de Día del Padre, mi señora. Y esta me la acaba de dar una fan ahí en Chiapas. El infinito. Sí. ¿Eres muy exigente contigo mismo? Porque tu familia, tus tíos, tu padre, yo creo que han sido muy exigentes. ¿Eso también lo has heredado la exigencia para contigo mismo? Fíjate que sí, cada evento hacemos siempre una junta interna para tratar de mejorar. Mensualmente también hay juntas con todo el equipo de trabajo que tenemos. Y no nos conformamos con nada. Siempre tratamos de estar a la vanguardia. Tratamos de creérnosla. Y a nuestras posibilidades, pues siempre tratamos de que la exigencia del grupo esté en lo más alto. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que, ya lo sabes, ¿no? Tu carrera y la industria del entretenimiento tiene su lado lindo y también tiene como un lado un poco más oscuro, ¿no? Un costado que está lleno de tentaciones. ¿Alguna vez tuviste relación con algún vicio? Fíjate que nunca. Gracias a Dios he sido una persona muy sana. Y te puedes ir aquí cara a cara que en mi vida he probado una droga. ¿Nunca? Lo único que he hecho, pues, es tomar alcohol. La cerveza caliente de tu compa. De mi compa Lalo. Eso sí, como una droga, la cerveza caliente. Y hubo un momento que anduve de chiflado que cuando tomaba me daba por agarrar el cigarro, el tabaco, ¿verdad? Pero era como que fumador social. Ok. ¿Tu padre te ha aconsejado mucho en ese sentido? Pues, él no me decía nada, como él fuma actualmente. Y yo ya tengo un año y medio sin fumar. Pero con respecto a otros vicios, ¿no? Te decía, cuídate por acá. Ah, sí, sí me lo ha dicho. Hijo, aquí en este medio hay muchas tentaciones. Te encargo mucho. Que no se te haga fácil. Y honestamente que no, no. No me ha gustado para nada. Sí me gusta echarme unas cervezas, como te digo, en las carnes asadas ahí en la casa. Sí, normal. Pero mi respeto, ¿no? Para cada quien, porque yo sé que en este medio también hay muchísimas tentaciones, muchísimos vicios. Y honestamente no he tenido ninguno de esos. Gracias a Dios. Raúl, para terminar, ¿cuál crees tú que es el legado que tendrás que defender durante toda tu vida? Pues yo creo que tengo un compromiso en la música de llevar esa bandera del norteño, ¿no? Que el regional mexicano vuelva a ser lo que era. Porque ahorita le llaman regional mexicano a cualquier música que saquen. Y pienso que no, que el significado del regional mexicano tenía que ver con las raíces. Hasta pasa por una parte cultural, ¿no? Entonces, no estoy tratando de rescatar canciones viejas. Yo creo que el término correcto es mantenerlas vigentes. Entonces, siempre voy a estar a la vanguardia por tratar de que la música sea música limpia, música que lleve orden, hasta cierta manera elegancia. Cuidar mucho las letras, que sea apta para cualquier público. Porque, pues, el respeto hacia el público es también una de las cosas que mi padre me ha enseñado, hacia los medios. Y no podemos ir nada más por ahí diciendo vulgaridades, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi compromiso. Devolvernos a donde estábamos. Estábamos bien. Qué importante. Y no lo sabíamos. Bueno, se nota que eres un hombre orgulloso de tus raíces. Se nota que llevas la música en la sangre, el norteño en la sangre, y que seguramente dejarás, al igual que tu padre y tus tíos, un gran legado musical, ¿no? Así que, bueno, pues, te agradecemos mucho tu tiempo. Me dio mucho gusto conocerte. Muchas gracias. Espero no defraudar a nadie. Vamos a echarle todas las ganas aquí. Si ustedes nos lo permiten, el público, y, pues, Diosito. Gracias por su apoyo. Raúl Fernández Jr. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias por todo. Un abrazo grande para todos por ahí. Un abrazo grande para todos por ahí.